Para continuar, les mencionamos que el rock and roll es un género musical de ritmo marcado derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense y popularizado en la década de 1950. Recibamos a los alumnos del octavo básico E y su melódico rock and roll. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Fuerte el aplauso para ellos!